¡Ay, qué alegría que visita tan buena! ¡Qué subidón, ¿no? ¿Qué tal? Que claro, 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 ya no te acordabas. No, hace dos años, que no vengo. Claro, hace un tiempito, pero fuiste colaboradora del programa mucho tiempo. Claro, y además, daba el tiempo de una forma un poco absurda. Como todo en el programa. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien, también con ganas de volver. A punto de estrenar, porque estrenáis el viernes. Sí, dos días, dos días, el viernes. El día 11. El día 11. Hoy es más linda vista en el Teatro Valle Inclán de Madrid. Y ahí estamos, a puntito, con muchas ganas. ¿Qué va de la crisis de los 50? Sí, yo no sé cuál es. Tú tampoco, ¿no? No, tú tienes 53. Yo tengo 53, sí, sí. Crisis de los 50. También la forma que tenemos ahora los hombres de relacionarnos con las mujeres del siglo XXI. Mi primera escena de sexo en el teatro. Un momento, un momento, un momento. A ver, no te olvides que eres de Ciudadanos. O sea, tú eres político y actor. Sí, sí. Pero bueno, ahora estoy de actor. Ahora estoy de actor. Ya, pero no deja de ser bastante exótico, perdona que te diga, ver a uno de Ciudadanos teniendo una escena de sexo en el teatro. Sí, pero es una escena de sexo divertida. Yo creo que es... Ahora en serio. Como todas. Y como todas, por favor. Bueno, algunas no. Algunas no. Por desgracia, no todas. Pero digamos que esta sí que es muy divertida. Yo creo que es la escena de sexo más divertida que he leído nunca en teatro. Y la más bonita también, de verdad. Y habéis ensayado con público ya. No, bueno, una vez hemos estrenado en Orense, seguimos la función. El 15 de diciembre hicimos. ¿Y fue bien la escena de sexo? Bueno, es que funcionó perfectamente. Ah, vale. ¿Toni o la escena de sexo? Bueno. No, fue muy bien. La gente entró muy bien a todos los gags. Y de hecho nosotros los tenemos ya un poco manidos. Y de repente sentir que el público se reía con todo, bueno, te daba un subidón increíble. Qué guay. La crisis de los 50 es muy curioso, una cosa. La razón por la que nos preocupamos por cumplir décadas es tan absurda como que tenemos 5 dedos en cada mano. Si tuviésemos 4 dedos en cada mano, nos pondríamos mal cada vez que cumpliésemos otros 8 años. Entonces, claro, dices, ostras, la reflexión es que un número no puede decidir lo joven o lo viejo que te sientas. Porque en realidad es absurdo. Sí, pero luego te toca cumplir 50, ¿no? Y dices, ostras, como que... No, no, es que el entorno es muy cabrón. Quiero decir que cumples 50 años y todo el mundo tiene un chistecito. A mí es que me pasa al revés. ¿Por qué? Pues yo hice el casting para el personaje de 40 de Ruth Gabriel. Sí, es cierto. Y bueno, yo salí del casting diciendo, es que no me doy 40 ni de coña. Y al rato me llama, bueno, a las 4 horas le dejé a Toni con el productor, con el director y me llaman y me dicen, Almu, que mira, que no das los 40. Y yo, bueno, gracias por la oportunidad, que se agradece un montón. No, 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 pero que nos has gustado tanto que te vamos a dar el de la de 20. Y me quedé así diciendo, ah, pues muy bien. Y todos lo me toman en serio, porque... Bueno, pero... Pero me han cogido. Pero me han cogido. Pero me han cogido. Pero al menos han cogido lo importante. Porque...